Entrevista con Mario Adrián Reyes Santana, alcalde de Genaro Codina. Gracias por continuar con nosotros aquí en Informativo NTR. Como ya escuchó, está aquí con nosotros el presidente municipal de Genaro Codina, Mario Adrián Reyes Santana. Presidente, muy buenos días. ¿También nos acompaña su nombre, por favor? Licenciada Matilde. Licenciada Matilde. ¿Y ustedes? Formo parte del patronato en este dos mil veinticuatro. El patronato de la feria. La feria EGECO. ¿Qué es lo que viene en la promocional? Presidente, ¿de qué va la feria? ¿Cómo viene? ¿Cuáles son los preparativos? ¿Cuándo inicia? Bueno, antes que nada, pues buenas tardes. ¿Puedo acercar un poquito al micro, por favor? No, usted, usted, presidente, aquí a este. Bueno, antes que nada, pues buenas tardes a toda la audiencia. Le agradezco la oportunidad de poder exponer en este medio tan prestigioso el tema de nuestra feria, de nuestra, le decimos nuestra feria EGECO, que es Feria Regional de Genaro Codina. Y bueno, pues como lo acabas de comentar, estamos en el tema de preparativos, haciendo lo propio para poder ofrecer una feria de calidad. Pues estamos ahorita en el tema de los ensayos de preparación de lo que son todos los eventos. Tenemos las festividades o las actividades propias del 15 al 19 de marzo. Dentro de ello tenemos certámenes de candidatas, lo cual ya se encuentran ensayando. De hecho, hoy nos acompañan, por ahí ahorita van a ver algunas imágenes de ellas. Pero también algo importante, ¿no? Que tenemos también candidatos a Mr. Genaro Codina. Eso es novedoso, ¿no? Sí, nunca había existido en el municipio. Desde que ingresamos nosotros a la administración, este es nuestro tercer año que promocionamos el tema de la participación del género masculino dentro de un certamen de belleza. Porque creemos que es un tema importante para poder también lograr la igualdad de géneros dentro de la sociedad que así representamos. Y pues es algo que ha sido aceptado de una manera muy favorable, la gente lo ha visto muy bien. Y acuden de una manera, pues, extraordinaria a los eventos, tanto al de señoritas como al de candidatos. Está interesante esa modalidad. ¿Dentro del cartel ya hay algo de qué artistas van a acudir a la feria? Sí, efectivamente, ya tenemos cartel confirmado, el programa listo para... De hecho, lo acabamos de subir a la plataforma de nuestra página del ayuntamiento el día lunes por la noche. Y tenemos, por ejemplo, el día viernes, tenemos un grupo local, porque nos gusta darle atención a los grupos locales también para promocionarlos. Se llama La Sensación Norteña, que es de una comunidad. Y un grupo, pues, de relevancia, que son los ayudantes de Huacasco. Son de aquí, del estado vecino de Jalisco, pero han estado, pues, vamos a decirlo, les ha estado yendo bien. Ya han estado yendo a Estados Unidos, Centroamérica. Y, pues, quisimos traerlos para que la gente también tenga la oportunidad de disfrutar su música, su talento. Entonces, eso para el viernes. Continuando el día sábado, tenemos un tema muy importante, que es el tema de las rutas de todo terreno. Vamos a hacer un recorrido aparte de la sierra y atascaderos. Es nuestra segunda edición. El año pasado lo hicimos en coordinación con Turismo del Estado. Y tuvimos una afluencia de aproximadamente 200 participantes con diferentes tipos de vehículos. Y le hacemos la cordial invitación a todos los giperos, reyceros, de motos, enduro, cuatrimoto, que nos acompañen. Es un evento que se pone muy bien, de mucha convivencia, de sana convivencia familiar. Entonces, sí, le hacemos la invitación a todos los zacatecano, hualupense, fresnillense, a todos los de nuestro estado zacatecas y los de los estado circunvecinos que nos acompañen. Es un evento muy bonito. Y por la tarde tenemos lo que es ya el certamen de Mr. Genao Codina, el cual nuestros tres participantes, nuestros tres candidatos, van a hacer su presentación y van a dar lo mejor de ellos para poder llegar a obtener el título de Mr. Genao Codina. Y en el sentido de la palabra, posteriormente seguimos con el baile tradicional. Va a estar Banda El Edén, que es una banda zacatecana que ha estado pegando bien ahorita. De hecho, en días pasados cuando estuvo Chuli Zárrega aquí en la plaza principal, fueron los que le abrieron a Chuli Zárrega. Entonces, traen calidad a los muchachos. Y otro grupo de Villanueva que se llama Grupo Aferrados. De ahí nos trasladamos al domingo. El día domingo tenemos lo que es otro tema importante de interés estatal, lo que es el tema de rodada de ciclismo. Ha estado creciendo mucho el tema del deporte y ciclismo en nuestro municipio. Ahorita tenemos tres clubs, que es el Águilas Kids, tenemos Águilas Reales Kids y Águilas Reales ya personas adultas. Y también tenemos otro de competencia que se llama Changuillos Club también. Y todos ellos estamos trabajando en equipo. Ya hemos tenido varias rodadas. Y la última rodada que tuvimos una afluencia de 400 ciclistas. Tuvimos la afluencia de Juascalientes, de Jalisco, de los municipios de Zacatecas. Y hoy estamos también ya por ahí recibiendo bastante. Además va a ser una rodada con causa. Nosotros como ayuntamiento estamos apoyando en muchos temas. Pero se está haciendo una cuota de recuperación de 200 pesos. Porque lo recaudado va a ser para comprarle los uniformes y cascos a los niños de Águilas Reales Kids. Es una rodada con causa. Invitamos a todos los grupos de aquí de Zacatecas. Muchos ya han ido a acompañarnos. Pero a los que no les hacemos la cordial invitación que nos acompañen. Estamos en todo lo necesario para que nos salga el evento de calidad al 100% todo como debe ser. Entonces los invitamos a todos. Tenemos también la tradicional cabalgata ese mismo día. Inmediatamente la rodada empieza a las 8. Y a las 10 de la mañana dice a cabalgata. También tenemos cabalgantes de Guadalupe, de Cuauhtémoc, de Ojo Caliente, de Villanueva. Que nos acompañan por medio de 200, 250 cabalgantes de los que nos acompañan. Y claro, de las comunidades también de nuestro municipio. Y ese mismo día a las 12 en el Rancho Marengo. Porque Rancho Marengo también es de Genaro Codina. Mucho tiempo se pensó que Marengo era de Guadalupe. No, para nada. Marengo está sentado 100% en el municipio de Genaro Codina. Un rancho bonito. No, hermosísimo. Es una belleza natural que la verdad impresiona. Y ahí tenemos el circuito del off-road. Va muchísima gente, mucha familia del off-road. De acá de Zacatecas, de Guadalupe, Fresnillo. Hemos acudido a muchos eventos ahí con ellos. Los respaldamos al 100% ahí. Y siempre va mucha gente de acá. Mucha, mucha gente. Entonces les hacemos la cordial invitación. Por ahí el amigo Lalo Buenrostro es el coordinador ahorita de estos eventos. Y claro, la familia Olmos que siempre apoya también con nuestro piloto. Genaro Codinense, Miguel Olmos, que también siempre anda ahí apoyando y participando también ahí con los compañeros de off-road. Está interesante. Desde el patronato, ¿cuál ha sido el reto para la organización de esta feria? Bueno, para las personas que hemos estado por ahí trabajando por segundo año consecutivo, algún otro compañero y demás, más bien todos, ¿verdad? Hemos estado participando desde trasladarnos a las comunidades para la invitación a padres de familia a que se unan a este festejo, ¿verdad? Esta fiesta regional que tenemos en nuestro municipio de Genaro Codina, el invitar a las chicas, invitar a los chicos, porque de repente no es muy fácil, ¿verdad? Para sentir, digamos, te lo presto para que participe, te lo presto para que te lo lleves, te lo presto para que ande ahí. Ha sido una labor de convencimiento donde les hemos hecho mucha hincapié, ¿verdad? De que nosotros como patronato estamos muy al pendiente de ellos en los ensayos, hay compañeros, nos turnamos algunos un día, otros en el traslado, recogerlos, llevarlos por las tardes cuando se termina. Es una gran, ese es el reto más grande, yo creo que es la responsabilidad que adquirimos, que hemos tenido desde que se inicia esto hasta que termina. Sí, y lo otro, bueno, pues las chicas, cuando uno llega, empezamos por ahí a conocernos, que nos tengan la confianza, que nos digan sus inquietudes, que no les gusta, que se les gusta. O sea, hay varios retos pequeños, pero los hemos ido por ahí, pues de alguna manera tratando, ¿verdad? De que se vayan dando las cosas conforme a las circunstancias, pero pues vamos caminando y vamos a sacar una fiesta muy bien, como lo dijo ya el presidente dos años atrás, con este tercer año, y pues la gran oportunidad que nos ha dado y la confianza, ¿verdad?, como patronato en este tiempo. Presidente, un tema que es importante para lograr que esta fiesta sea como la tienen planificada es el tema de seguridad, no lo podemos evitar en este momento. ¿Cómo están? ¿Hay coordinación con las corporaciones estatales, federales? ¿Cuáles son las garantías para toda la gente que desea acudir? Sí, sí, es un tema que bueno que lo mencionas, es un tema muy importante. No, pues estamos preparándonos en todos los sentidos, ¿no? Comentarles que pues nuestra corporación está estable, por ejemplo, tenemos nuestro director de seguridad pública, es policía estatal acreditado, tenemos personal de policía estatal también permanente ahí con nosotros, además de la policía municipal, todos 100% acreditados. Ya hicimos las solicitudes propias a la Secretaría de Seguridad Pública para que nos esté acompañando dentro del marco de la feria, también con rondines, lo que es la carretera 181 que conecta a Guadalupe, a lo que es Coctemo y con nosotros. También por ahí está constante lo que es el tema de rondines, de Guardia Nacional, de Sedena y policía estatal también, que los va a acompañar a los compañeros que tenemos allá. Entonces, estamos tomando todos los temas necesarios, también otro tema importante de seguridad es el tema de protección civil, también tenemos una protección civil bien equipada y también ya pedimos el apoyo con el Estado para cualquier tipo de... que seamos rebasados, a lo mejor en un tema que llegara pues un accidente o algo, ¿no? Pues también ya tenemos el apoyo tanto de Guadalupe como de la coordinación estatal. Entonces, sí estamos previendo todo ese tipo de temas porque muchos de estos tipos de actividades conllevan a un cierto, vamos a decir, riesgo, ¿no? El de la bici, el del enduro, el de los racers, pues también tenemos que tener el cuidado con los compañeros y le damos las medidas de seguridad, ¿no? Todo eso es muy importante. Entiendo que le están apostando a la prevención para que todo salga en paz y que quienes estén interesados en acudir tengan la garantía de que hay seguridad plena. Sí, sin duda alguna la prevención y la planeación de estas festividades son muy importantes. La planeación da mucho, la prevención mucho más. Y bueno, ya como lo hemos comentado, hemos tenido dos ferias anteriores que nos ha tocado organizar como ayuntamiento y el patronato, como lo dijo la compañera. Y hemos tenido saldo blanco, hemos tenido bastante afluencia de turistas de diferentes partes. Y la verdad eso nos da mucha alegría porque podemos exhibir lo bonito que es General Acudina. General Acudina prácticamente es el patio trasero de Zacatecas porque estamos a 30 minutos de aquí de la capital y pues ahí puedes encontrar de todo. Tenemos un baniario muy bonito que es el baniario Ojo de Agua. Por eso invitamos a toda la gente la próxima semana, ya también abrimos, para que puedan llevar sus niños ahora en la temporada de vacaciones. Tenemos un chapoteadero, dos albercas y una zona muy agradable para poder ahí hacer una carnita asada o algo. Y está aquí a 30 minutos, muchas veces se van hasta otros municipios más lejanos y estando aquí en General Acudina están cerquitas. Entonces todo eso lo hemos estado planeando para podersele ofrecer a la gente que nos visita. Porque está el Rancho El Marengo que ya nos comentabas, está la zona del río que también es una zona muy bonita y que le falta. ¿Qué van a hacer para detonar a Genaro Acudina en términos turísticos? Digo, aprovechando la vuelta que estás aquí, presidente. Claro. Bueno, vamos a seguir impulsando las rodadas ciclistas. Como lo comentaba, ya no solo nos conocen en los municipios sin curvecinos, sino que en el estado y también en vecinos, ¿no? Aguascalientes. Hemos participado, y lo digo, hemos participado porque también soy parte del Club de Águilas Reales y hemos ido a algunas que otras rodadas por allá. Y hemos hecho la invitación, vengan a Genaro Acudina, vamos a hacer una ruta, acompáñenos, miren, está bonito. Y se ha estado acudiendo bastante gente. Y eso nos motiva, ¿no? Porque Genaro Acudina tiene una riqueza natural muy hermosa. Siempre hablábamos también con el tema de otros municipios del Águila Real. Genaro Acudina tiene una conservación de Águila Real que hace años plantaron, bueno, cómo decir, sembraron o pusieron, no sé qué palabra, ¿verdad? Pero pusieron ahí Águilas Reales y ahorita está en lo que es la Barranca del Fraile. De ahí las águilas, águilas reales se reproducen, vuelan a lo que es Rincón de Romos Aguascalientes y regresan. Entonces es un tema muy bonito que poco, muchas personas zacatecas a lo mejor no tienen conocimiento. Lo tenemos. Y aquí a media hora de camión. Media hora. Bueno, vamos a decir, a la cabecera municipal es media hora. Y vamos a decir que para llegar al tema, al lugar de las águilas reales es otra 30, 40 minutos porque ya está razonada. Pero está cerca. En términos reales está cerca. Presidente, agradezco mucho que nos acompañaras esta tarde. También le agradezco por la invitación del 15 al 19 de marzo. Ahí está la invitación para que asista a la feria de Genaro Acudina.